Señoras y señores, saquen el champán, destapen la botella, saquen todo carajo y comiencen a celebrar. ¿Por qué? Porque Agustín Lozano Saavedra y su séquito cayeron por fin. Por fin cayó el séquito de Agustín Lozano Saavedra. Cayeron todos. Cayeron todos. La organización criminal por la cual había sido denunciado, señores. La organización criminal por la cual habían sido investigados por el tema de la Federación Peruana de Fútbol, por el tema de 1190, por el tema de la coacción, por el tema de muchas cosas, señoras y señores. Ha dado frutos. Y Agustín Lozano Saavedra, señoras y señores, ha sido detenido junto con todos, todas esas personas que están intervenidas en este tema. Agustín Lozano Saavedra ha sido intervenido. Ha caído en su casa hoy, hoy en la madrugada, 5 de la mañana, mientras yo estaba haciendo directo. Ha caído Agustín Lozano, pero no cayó solo. ¿Saben qué más cayó? Bueno, ¿quién creen ustedes? Joelito Raffo de Sporting Cristal. Cayó Joelito Raffo de Sporting Cristal. Jan Marcel Robilliard. Sabrina Martín, la que nos había intentado coaccionar, o nos coaccionó para poder firmar con 1190. También terminó cayendo Norma Rosa, que se encargaba de la reventa de las entradas. Cayó también Karen Mandriotti. Cayó Humberto, el presidente de la Liga de Tumbes. También ha caído el de la Liga de la Selva. A UTC le habían dado 3 millones de soles. Todo esto, hermano mío, es lo que está pasando. Todo esto es lo que está pasando. Actualmente han caído casi 11 integrantes. 11 integrantes con Agustín Lozano Saavedra. Se le vino la noche, 15 días de cárcel, de prisión preventiva para Agustín Lozano, que ha salido detenido de su casa como un preso, como un ladrón, como un delincuente, como lo que es Agustín Lozano Saavedra. Pero te voy a poner acá para que escuches cómo fue la detención y luego te pondré el vídeo para que más o menos tengas una idea de lo que te estoy hablando. Escucha. Y luego de la investigación, porque es un allanamiento que se está realizando de manera simultánea. Entonces, como bien lo ha señalado nuestra compañera Leslie Rosas, ya están interviniendo Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Sabemos que justamente las oficinas de la Federación Peruana de Fútbol también se encontrarían aquí en La Videna y es por eso que están realizando este allanamiento. De momento nosotros nos encontramos afuera con los demás medios de comunicación a la espera de que en cualquier momento puedan ya culminar con el deserraje. Y veamos si en efecto han podido encontrar algo que sea clave como parte de las investigaciones. Para eso va a ser importante como nosotros veamos el momento en que vaya a salir la policía. Aquí justamente está el ingreso principal y también hemos visto que continúan afuera algunos patrulleros de la policía estacionados esperando que puedan cumplir con la labor los agentes y de esa manera ya salir con todo el material que hayan podido incautar como parte de las investigaciones. También a nosotros nos ha llegado una lista de las personas quienes están involucradas supuestamente en este caso de corrupción. Como bien lo había señalado nuestra compañera Leslie Rosas, además del señor Agustín Lozano, también estaría, según esta información que nos ha podido llegar de quienes están investigando, sería Joel Raffo, presidente de Esporte en Cristal, Gisela Mandriotti, presidente de Academia Cantolao, Juan La Rosa, exfutbolista, Martín Samayoa, secretario de la Federación Peruana de Fútbol, Jan Marcel, exsecretario de la Federación Peruana de Fútbol, Humberto Miñán, presidente de Liga de Tumbes. Todos ellos están siendo investigados y es de esta manera como la policía y tanto los fiscales están realizando este allanamiento. Así que nosotros estamos en la expectativa si en cualquier momento puedan salir para nosotros preguntarles y que nos puedan brindar más detalles al respecto, compañeros. Tremendo lo que nos cuentas, Cristian, ya con una lista confirmada, ¿no? Al menos de momento de todos los dirigentes deportivos, cabezas de distintos clubes, que también tienen esta detención, orden de detención preliminar por 15 días, ¿no? En una investigación de la presunta organización criminal Los Galácticos. Investigación que vean ustedes, amigos, empezó en el año 2019. Y la Videna, con este allanamiento, estamos hablando de la Villa Deportiva Nacional en San Luis, viene siendo allanada cuatro veces por este caso, por esta investigación. Ya se ha encontrado irregularidades en la contabilidad durante el año 2023. Y miren ustedes, un nuevo allanamiento a esta, pues, a la casa de la selección peruana de fútbol, como muchos también le llaman, ¿no? Entonces, ventanas informativas abiertas. Vamos a regresar con todo. Para mí esto es una locura. Mira, acá, vas a escuchar acá cómo habla la chica que está en la casa de Los Galácticos. Sí, ha sido denominada por la Fiscalía y en estos momentos se viene desarrollando este allanamiento en medio de esta importante investigación a la vivienda del presidente de la Federación de Fútbol, Agustín Lozano, que como ustedes bien han señalado, también tiene un orden de detención. Son 15 días de detención preliminar los que se han dictado en su contra y también contra otros dos dirigentes. Estamos hablando de, al menos, los presidentes de los clubes del Sporting Cristal y El Cantolao. Esta intervención, este allanamiento se da durante la madrugada, cerca de la una y media a dos de la mañana. Llegan, como ustedes ven en imágenes de apoyo, un gran contingente policial, agentes de SWAT también, que en estos momentos todavía se encuentran al interior de la vivienda de Agustín Lozano para proceder con un allanamiento que además se produce en otros 16 inmuebles, 12 en Lima y 5 en diferentes lugares de provincias, como por ejemplo, Tumbe, Chachapoya, Juanco. Todo esto está enmarcado en medio de una investigación por el fraude en administración de personas jurídicas, lavados de activos y enriquecimiento ilícito, compañeras. Ustedes recordarán esta investigación que ya lleva varios años y que además al inicio de este año, por ejemplo, se allanaron algunos clubes como el de Alianza Lima, o algunos estadios, mejor dicho, como el de Alianza Lima y el Monumental de Universitario de Deportes. Se da sobre todo por la compra irregular de pasajes extraordinarios, por ejemplo, cuando participamos en el Mundial de Rusia de 2018, pero también de la venta irregular de entradas en las eliminatorias justamente para ese Mundial de 2018. Esos son algunos de los casos por el cual Agustín Lozano ha estado siendo investigado durante los últimos años. Se cree y la hipótesis fiscal brinda información de que habría una cúpula de corrupción, una mafia de corrupción, mejor dicho, en la cúpula de la Federación Peruana de Fútbol, una presión criminal que está ligada precisamente a la Odeo de activos. La Jato de Lozano. ...de fondos, ¿no? Y estas investigaciones que se dan, estos allanamientos, compañeras. Bueno, Leslie, estamos entonces ya con esta información en vivo confirmando la detención preliminar por 15 días de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, además de su vivienda en allanamiento, también sus oficinas en La Videna y como también lo has explicado, pues otras oficinas. Vamos a comentar, Leslie, las imágenes de esta madrugada donde estamos viendo el operativo policial, también personal del Ministerio Público. Vemos allí a agentes policiales, ¿no? Ya en la misma casa, en la puerta de Agustín Lozano, en el distrito de San Borja, pues creo que no fue necesario abrir la puerta con fuerza, ¿no es cierto? Sino que alguien parece que les abre las puertas del domicilio y se ve a una persona que se asoma por la ventana del segundo piso. Cuéntanos estos detalles, tienes más información de cómo fue el ingreso de todos los agentes. Entonces, miren policiales, así como también los representantes del Ministerio Público. ¡Qué locura, vos! Sí, tal como se matan en las imágenes, no hubo ningún tipo de uso de fuerza porque todo el tiempo hubo, digamos, colaboración por parte del investigado que en estos momentos tiene, entonces, esta orden de detención preliminar por 15 días y señalar que, claro, esto ocurre en la casa del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, pero también están otros dos dirigentes, altos mandos, ¿no?, de Sporting, Cristal y Cantolado que se encuentran en la misma situación. Son 17 allanamientos, esto es una investigación de larga data y también una noticia en desarrollo. La información que se nos está brindando hasta el momento es bastante escueta, bastante breve. Sin embargo, vamos a estar aquí al tanto para actualizarles en cualquier momento, compañeras. Sí, importante, Leslie, como tú hacías la precisión, también es mencionar que hay otros dirigentes de clubes nacionales que se han involucrado. Esto lo logró Agustín Lozano Saavedra. Esto lo logró Agustín Lozano Saavedra. Esto fue lo que lograste, Agustín. Esto lo lograste tú, Agustín. Tú lo lograste. Mira, ves, acá sale, mira. Detenido desde la una de la madrugada por el caso Los Galácticos. Lo vemos con una casaca amarilla, vestido con jean. Toda la presa, por supuesto, se acerca para tratar de tomar su declaración. Solamente quiero pedirle a mi familia tranquilidad, a la persona que se hagan en esta zona, mucha tranquilidad y espero que se haga justicia. Espero que todo se aclare. Avance, por favor, avance, avance. Yo también quiero tranquilidad para mi familia y para las personas que confían en el trabajo que he venido a realizar. ¡Hala, Ner! ¡Lárgate a la cárcel, basura! ¡Hala, te juzgas en la cárcel! Bueno, ahí estamos entonces apreciando la salida de su vivienda. ¡Hala, qué fuerte! Agustín Lozano, pues en Marrocado, pues ha dado ya algunas declaraciones asegurando que espera que todo esto se pueda aclarar por el bien, no solamente de él, sino de su familia, comentado, ¿no? Vamos a comentarles también de que esto es parte de la diligencia y también de la decisión del Poder Judicial de, pues, otorgar un mandato de detención preliminar por 15 días contra Agustín Lozano por una investigación que viene haciendo el Ministerio Público contra la presunta organización criminal Los Galácticos, donde no sólo el presidente de la Federación Peruana de Fútbol está implicado, sino también otros dirigentes más. Según la, pues, carpeta de investigación de la Fiscalía, Lozano habría repartido dinero, perdonado deudas, salidos de fútbol, las ligas departamentales, por 8 millones 300 mil soles. Y esta es una investigación que data ya de algunos años y que tiene entonces esta intervención del Ministerio Público el día de hoy. Seis de la mañana con 13 minutos, estamos en la comunicación con José Noriega, es presidente de la Comisión de Justicia. Lozano, Lozano, Lozano. Así terminaste, Lozano. Así terminaste. Así terminaste. No hay otra forma. Así has acabado. Tú decidiste terminar así. Tú solito te pusiste la pistola en la cara. Tú solito. Así has terminado tú. Esta es la manera como has querido acabar. De esta manera. Esmarrocado, sacado de tu casa a la fuerza. Así has querido salir. Tú te buscaste todo esto. Tú metiste a todo el mundo. Y tú vas a tener que pagar por todo lo que hiciste. ¡Cayó Lozano, señores! Esperemos que pueda tener la justicia. Haga su trabajo. Te leo a ti en los comentarios, suscríbete al canal y como siempre, arriba alianza toda la vida.